Mi nombre es Vanessa González, soy profesora de canto y música y soy coordinadora del Espacio de Canto Colectivo de Mujeres y Ciencias. En este momento esos espacios se dan en la Biblioteca Ameíno, acá en la localidad de Luján y en la Casa de la Juventud. Tenemos la suerte de poder articular también con otras áreas del municipio y poder sostener estos espacios y que sean cuidados y respetados. Cantamos para celebrar, para manifestar, para sentirnos bien. Cantamos por cantar, es un hecho que surge y lo hacemos sencillamente porque nos sale, porque nos hace bien. Es genuino cantar, es algo que surge, que es natural, sea el objetivo político, filosófico, ideológico o holístico. Mi pregunta o la pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto cantar? ¿Por qué cuando llega el momento y tenemos el deseo de poder cantar empezamos a cuestionarnos y empiece el juicio o el ojo crítico inmediatamente y nos detenemos? Entonces nos empieza a dar vergüenza, miedo, timidez. ¿Y por qué, si ese deseo es tan genuino, nos detenemos? El canto popular pide a gritos ser escuchado, pide a gritos volver a recuperar esos espacios. Ya existen lugares donde el canto es aceptado y naturalizado. Esos espacios en donde se canta son, por ejemplo, por mencionar algunos, la cancha o las manifestaciones políticas y sociales. Ahí en esos lugares se canta y uno no se está preguntando si afina o desafina o si canta bien o si canta mal. Sencillamente se canta. También el canto es aceptado y naturalizado en otros espacios un poquito más institucionales, como por ejemplo las iglesias y los templos con sus mantras y sus rezos. Y si vamos al ámbito privado, más que nada en las casas, es que ese canto surge, y esto es un común en casi todos y todas, en la ducha. Y también cuando sostenemos un bebé, por ejemplo, inmediatamente, es algo espontáneo, algo natural que sale, empezamos a cantar una canción de cuna. Y a ese bebé no le importa cómo canta, cómo se le canta, sino el hecho, esa manifestación de amor, eso es lo que importa. Entonces, nos vamos un poco a ese plano de esa cultura en donde todos cantamos y es natural y surge y está buenísimo que suceda. Lamentablemente, y aún en el contexto actual, es que el canto y también la música está sumergida y contaminada por la industria de la música, en donde pareciera que unos pocos pueden cantar. ¿Y quiénes son esos pocos que pueden cantar? Bueno, una persona que puede acceder a tomar clases particulares, esa persona que se dice que nació con un ángel o que fue tocado por una varita, entonces puede pasar esa terrible audición y así todo es un padecimiento. Entonces, pareciera como que esas voces que son aceptadas son las que están estandarizadas o que son aceptadas por esa industria de la música. Y así todo, algunos pocos llegan a subirse al escenario. Entonces, volviendo a ese deseo genuino que tenemos como seres de poder cantar, que es algo natural, que es algo que sucede, y sin ir a ese ojo crítico de no puedo, no me sale, soy desafinada, aullo como un perro, son los comentarios que por ahí una escucha como docente, es que la propuesta de este espacio rompe con todo ese paradigma antiguo que venía, que está sostenido por esta industria y nos propone empezar a revisarnos en nuestra propia voz, en nuestras identidades. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón, contento como un chigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a las sombras de las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Hay cantos populares que resistieron fuertemente frente a esta mercantilización de la música. Por ejemplo, el canto con caja. Una de las grandes responsables de que este canto se preservara es la grandísima Leda Valladares. Leda Valladares fue una tucumana, una poeta, musicóloga, compositora, que se encargó de recopilar innumerables de obras del canto con caja, el canto vallisto. Leda Valladares propuso llevar el canto con caja a las escuelas, el canto colectivo. Entonces, tomamos desde ahí esa idea y empezamos a darnos cuenta de que el canto, cuando es natural, cuando se propone en diferentes espacios, es algo que surge. No es algo al que hay que ir a acudir a un espacio específico para cantar, sino de que podemos hacerlo todo el tiempo y en todo lugar. Las hileras de casucha frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al último pilón. Cada una con sus baldes, con su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color, con que pintan las noticias cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, sal y trecarbón. Y arriba quemando el sol. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón. Contento como un chihue, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Mi corazón. Mi corazón. Si no. Mi corazón. Todavía se muerla. En todas las amigas que Fedofsky wouldán darse. Mi corazón. Quienes en todas las pauces.